y hola qué tal amigos youtuberos aquí es su amigo Nectose continuando con el gameplay de Watch Dogs que iba a decir a Assassin's Creed no sé la costumbre de grabar eso y bueno nos habíamos quedado en que habíamos agarrado un nuevo cuartel y todo oscuro acá pero bueno a ver vamos a ver ahora dónde tenemos que ir trepar por qué trepar vamos de aquí no sé qué tenemos que hacer ahora pero bueno qué bonito mira cómo baila ok vámonos oh y ese carro ok ahí es el puente qué chévere canción esa que también meten copy así que hay que ir así cambiando esperamos esto que ir primeramente a sumare ok hay dos puentes acá que puedes ir por ahí o por acá no tengo que ir aquí no mejor vamos por donde leí el camino eso es ajá eso ay 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 espere que prensa me voy a laver bien uy la radio otra vez Las autoridades portas han confiscado un contenedor de almacenamiento con armas militares para millones de dólares. El almacenamiento vino de Centro de Europa. Solo cómo se entró en el país no es claro. Los policías dicen que esto es parte de una operación más grande, pero no elaboraría. Lo que no seas ahora, no sé por qué. Solo puedo mover con las palancas. No es igual. ¡Uy! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Uy! ¿Eso es? ¡Oh! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dudú! ¡Dudú! ¡Ya! ¡Ok! ¡Tuchん, chun, chun! ¡Vamos a ver! ¡Ça! ¡Ah! ¡Está mal! ¡Voy por meter a...? ¡Ah! ¡¡Se leí ey! Mazita sea Pichi Karra ¡Tu dudududu! ¡Tu, du! Jajaja ¡Hajaja! No sé si asustará eso Me toqués la bocina Tri, 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 tri Me gusta correr a mí Parkour Estoy loco, no me hagan caso Hola, hola, mira, te voy a robar No, mentira La tubería, la tubería Pula, la mierda Su madre Qué chévere es activar esas cosas Como un volcán parece Ok, ya llegamos ahí a la misión Arreglo improvisado A ver, vamos a ver de qué trata Subamos Eso ¿Dónde está la misión? ¿Acá? ¿Por dónde está? ¿Acá? No Misión ¿Dónde estás? Tal vez volteando por aquí Eso es ¿Acá? No Está mal Pero sube, boludo Ya, ahí está Eso es Ya está, llegué A ver, vamos a ver de qué trata No 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 ¿Qué es aquí? Ok, tengo que tener cuidado. A ver... ¿Qué son los malos aquí? Hay varios puntos, pero no... Aquí hay dos. Vamos a distraerlos, pero pucha que por donde puedo ir? Hackear... Ah no, es para robarle el dinero. Ahora que hago, a ver... Es que, a la mala, vamos a... A ver, vamos a usar esto. Y vamos a ponerlo... Por acá. Por... No sé, vayan por allá. Eso. Corre, 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 corre. Ya está. Ok, me voy. Ok. Ahí hay uno. Pero no lo capta mi radar. Ah, acá hay otro. Ah no, está detrás. Uy. Hay un Franco ahí. WTF. Esos niggas. Hablando de sus mamadas. Cúbrete, cúbrete. Y este, tiene una estrellita. Eso es. Seco, 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 seco. No me vieron. Uy, qué suerte. Y apenas puedo ver aquí en el mapa. Se los juro. Está todo oscuro. Ah, su madre. Ok. Este. Ahora tengo que cubrirme. Uy, casi me ve. A ver. Lo que voy a hacer es lanzarle ahí. Y ahí. Hola negro. Toma negro. Toma. Como sé que eres negro, porque no se te ve. Ok. Ok. Faltan dos. Espérate, 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 espérate. No, no. ¿Qué haces ahí? Sale ahí. Explotar. No, 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 no. Eso es. No sé para qué estoy haciendo esto, pero... Ya. Vamonos de aquí. Wow. ¡Para mierda! ¿Qué hice? Ay. Las, las cagué. Ay. Ahí está. Ya te vi. Yo también tengo franco, amigo mío. Seco. Allá hay otro, creo. No estoy seguro. Muerto. Van dos, los dos francos. Ya me los volé. Ok. Vamonos. Vamonos. Necesito... Pistolita nada más con silenciador, porque a mí me gusta ir con sigilo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cállate! Ah, ya las caí. No, 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 no. No me vieron. Uy, qué suerte, boludo. No, 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 no. No, 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 no. Ahora... Ay, Dios. Ay, no. Puto cara. Ay, shit. Uy, suerte. De principiante, boludo. Explota, explota, explota. Ay, me voy a la verga. Ah. Ah, no explotó. Como tenía... Ay, la mierda. ¡Nadro de mí! Chato. Vida. Ah. Ok, 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 ok. Necesito granadita, granadita, granadita. ahí se los voy ahí les va toma hola, ¿cómo estás? Purr ay no ya, necesito armas cuartas a la mierda sale ahí sale ahí sale ahí vamos a ir a buscarla, estamos quedando malos de abajo a la mierda ¡Muérase! ¡Eso! Eso es poder, has visto Ok, vamos a la siguiente A las justas, ¿ah? ¡Uy! 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 ¡Franco, Franco, Franco, Franco! Hasta que a las justas lo vi ¿Dónde está? Él me puede ver Así que cuando me vea, yo lo veo ¿Dónde estás, maldito? ¡Uy! ¡Sale ahí! Tengo dos francos acá Este es de nivel 5 Vamos a ver Aquí, eso Sacamos fotos, no sé a qué le saca fotos, creo O lo escanea, no sé qué mierda Ok, vamos al siguiente ¡Oh! ¡Pérate, boludo! ¿Dónde están? Que apenas puedo ver La re concha No, no, no ¿Ustedes quieren mecha, no? Toma, pues Ah, que no le hizo nada ¡Ay! No le hice ¡Ay, no! Ya llevamos refuerzos ¡No! 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 ¡Esto es mi rojo, n***! ¡Esto es mi rojo! ¡Esto es mi rojo! aquí está el franco acá arriba ahí ya lo vi boludo al pisar con chatumar y sal escucho las balas de que me quieren caer pero no seco por negro míralo no parece que te crees rambo tú ya está acá arriba o acá abajo no sé acá está acá se niveles por arriba por dos no 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 explotar no así vuelo ok listo son todos ahora me voy yo creo espero que no me vengan a atacar digo digo y me vienen a atacar la riconcha aguanta 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 boludo no 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 este sigue disparando ahí toma miércoles ay no quien llama quien llama no ya me voy a la miércoles no corre 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 ay dios donde para acá qué 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 hago qué hago registra no sé qué ah no acá ah ya era esto era esto ok ese debe ser el último vámonos aquí chuta están acá chuta st plato pues cort� ¡fuede sude sude boludo sube 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 subbe sube! al que suerte que se agarraría Chau ! BST ¡No! 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 ¡Ahí se quedan, boludos! ¡Toma! ¡Por negra! ¡No! ¡No! ¡A la mierda! Ok Tengo que salir de aquí Espera ¡Eso! ¡Toma! ¡Mierda! ¡ handler! Ya esta Solo quedan uno Aunque hay un punto rojo ahí yo no me importa Ya to' saliendo del radar ¡Vamos Salia! ¡Voy a salir! 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 ¡Voy a salir a salir! ¿Ahora que hago? ¡Ay! No, no, no. Luego descubro a quien hizo esto, y aseguro que le responden a esto Cada persona involucrada en la muerte de Lina ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí Bien, nos vemos pronto Es un auto más rápido, es que voy a... Espera, ¿cómo era? Espera ¿Qué estás hablando? Estoy escuchando Están vendiendo crates llenos de hombres En el coche La pregunta es ¿Por qué? Y... ¿Dónde? Y... ¿Quién? ¿Quién? Tobias Sí, sí Te mostraré donde las ventas se bajaron Pero tienes que hacer la cifra Aquí está el problema Quiero un nodo en tu manifesto Tengo un manifesto Chuta, ¿qué hace Mario Bros acá? Diga, Bros Ok, han dejado varias cajas de envío vacías de... Ay, diseminadas por la ciudad Cada caja misteriosa contiene herramientas creadas Así como un registro sonoro tirado en la cercanía Se encuentran las nueve cajas para desbloquear una misión especial Y desvelar el misterio que hay tras ellas Ah, mira Puedes consultar el número total de cajas encontrando en tu rueda de progreso Ok 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 Bueno, hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de Watch Dogs Y... Encontramos a... A Nigga Bros ¡Mirapé! ¡Mun Nigga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, flames! Bueno, nos vemos ¡Chao! Ay, qué chero ¡No! 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 ¡No!